¿Qué es el Dr. Moda Escures Roca? ¿Qué es el Dr. Moda Escures Roca? ¿Qué es el Dr. Moda Escures Roca? Hace 140 años dos personas lavaban y llenaban con las manos, se les ponían rojas de los 60 grados de temperatura, unas pocas botellas cada día. Hoy el Dr. Moda Escures Roca se sentiría muy satisfecho de ver la aceptación que tiene Michi Catalán en 50 países y que en el año 2017 hemos servido 500 millones de litros, con la contribución de 550 personas empleadas y un buen número de distribuidores y establecimientos que venden Michi Catalán a los que desde aquí agradecemos su esfuerzo y su colaboración. Pues aquí os contaré que el vino se cuenta e intento explicar la parte del restaurante vinculada a la bodega. Esta es la bodega del restaurante, cuando los clientes entran enseñamos este espacio. Son cinco cubos dedicados a mis vinos preferidos, intento explicar que los vinos se beben, se huelen, pero también se escuchan y se pueden llegar a sentir. Y en este caso hay cinco cubos y en los que intento jugar con imágenes, palabras, músicas y tacto para acercar a los diversos intangibles, más allá de esa evidencia, de 3.360 referencias distintas de vino y de 65.000 botellas de bestop. Probablemente innecesarias, pero nos darán de 55 comensales, pero que serán vinculadas al esfuerzo, a la pasión desbocada, a la complicidad de una clientela al principio muy local y ahora abierta al mundo. Tenemos 53 países distintos que nos visitan al año de media y en definitiva a la generosidad de mis hermanos a comprender esta locura de esta bodega que ahora estáis viendo. La intención es mostraros también esa parte del vino que he podido ir contando en el paso del tiempo, desde descripciones que voy haciendo regularmente en el Maracín de la Vanguardia, y que me permitan acercar al vino más allá de los elementos concretos de elaboraciones. Cuando empiezas a explicar vinos, abrimos el restaurante, yo tenía 19 años, yo a 21, yo aquí tenía 7, y al principio haces clases de vino y explicas cómo se elaboran vino, pero llega un momento en que necesitas explicar otras cosas que van más allá de los elementos que incluso ya no sé cómo se hace un vino, porque se puede hacer de tantas maneras distintas, en tantos lugares, en tantos momentos que también puedes revisar cómo se hace un vino, ¿no? Pero sí qué hay detrás de ese vino y qué sientes cuando lo bebes, ¿no? Este buen hombre tiene una serie de circunstancias en su vida, él conoce a muchas personalidades del ámbito de la farándula y de Hollywood, fundamentalmente conoce a Frank Sinatra y a James Dean, que son quienes lo ayudan. James Dean fundamentalmente se convierte en su socio, de hecho iba a abrir un restaurante que se llama La Scala, lo que pasa es que una semana antes de abrirlo James Dean muere en accidente de tráfico. Para ese ferido fue un golpe muy duro, pero consigue ayuda de otras gentes del dogma de Hollywood, fundamentalmente de Frank Sinatra. Y debo decirles que la razón con la que Frank Sinatra se enamora de Seferino Carrión es que Frank Sinatra había tenido un episodio policial poco recomendable, aparentemente le dio una paliza en la noche al supuesto amante de una de sus novias y entonces la policía lo detiene y él dice que había pasado la noche con Seferino en su restaurante. Seferino dice que efectivamente que Frank Sinatra no se había movido de viento en la noche, con lo cual la policía lo suelta por la coartada y entonces Frank Sinatra se convierte en su padrino y en su ayuda el resto del tiempo. Seferino abre su restaurante, se convierte en un restaurante de primer nivel al que acudían todas las estrellas de Hollywood, de hecho eran famosos sus canelones a la barcelonesa y por ejemplo Elizabeth Taylor pedía que se le llevara canelones de Seferino donde quiera estuviera en avión, los congelaba y se los mandaba. Y Seferino fue probablemente la última persona que vio con vida a Marilyn Monroe porque era el restaurante favorito de Marilyn Monroe, de hecho él tenía un plato que se llamaba a la Marilyn, era Fettuccine a la Marilyn y entonces Seferino le llevó a la cena a la noche del 4 de agosto cuando ella murió. De hecho él declara años después, cuando ya no había peligro de que lo asesinara, que la persona que estaba con Marilyn Monroe esa noche en su casa era ni más de menos que Robert Kennedy. Bien, en realidad siempre se había pensado que los microorganismos tenían que tener unos hábitats, unos lugares perfectamente establecidos y que consideraban o que tenían una forma de desarrollarse en determinados ambientes. Pues resulta que esto no es exactamente así, sino que realmente pueden estar en ambientes muy diferentes, soportando y resistiendo realmente algunos pH, algunos cambios de temperatura, algunos distintos tipos de salinidades, de frío, de calor, etcétera, que permite que en ambientes como estos que vemos aquí, en el mar muerto, en la Antártida, en el mar mar, en los volcanes, y también por ejemplo incluso en las aguas de un géser, o en el propio desierto, o en el fondo del océano, en las salinas, es decir, en todos los lugares que nos podamos llegar a imaginar, también en nuestro organismo, como todos sabemos, soportando realmente cambios de pH muy importantes y sumamente necesarios para que nuestra vida pueda desarrollarse de forma correcta, podemos encontrar estos microorganismos. Estos microorganismos, debido a que se encuentran en lugares muy especiales y que soportan condiciones extremas, se les han ido a denominar como extremófilos. Como decimos aquí, extremo, algo muy complicado, algo muy difícil, y además, filo de afinidad. Por tanto, serán microorganismos que en lugar de desarrollarse en ambientes habituales. Lo van a hacer de una forma muy especial en los ambientes que, como vemos aquí también, muchos otros microorganismos ni siquiera podrían llegar a mantenerse. Todo esto lo explico para que, tarde o temprano, vengan a la Academia Gay y su compañero, que son los que recibieron el premio por el descubrimiento del grafeno. Las propiedades del grafeno son muchísimas, es muy ligero, es una sola fibra, permite una transparencia y una resistencia que no tienen otros mecanismos. Todo esto es investigación básica. Tenemos esta investigación, está a nuestra disposición, y ahora hay que transformar esto en productos útiles que nosotros podamos consumir. Aquí es donde la Academia hace un papel importante, intentando relacionar los procesos que nos permiten ir desde la investigación básica hasta la subsistencia humana y la mejora de la calidad de nuestras escuelas. Hemos buscado ejemplos de aplicaciones prácticas de muchas cosas que nosotros utilizamos cada día y hemos ido viendo que normalmente estos inventos, estos descubrimientos que utilizamos, no son fruto de una sola persona, sino de un proceso. Y dentro de este proceso intervienen distintos individuos, algunos con unas capacidades y otros con otras. Y eso es lo que estaba queriendo reflejar allí. Ese hielo que en la foto vemos que es un hielo mucho menos profundo, mucho más nuevo, que se está refiriendo cada año. Y esta es la curva que tenemos de este año. La línea de medio, esta línea de aquí, es la línea media de un periodo de 30 años, que es lo que la región mundial meteorológica considera como reflejante de un periodo climático. La línea de puntos negros es el mínimo del 2012 y esto es lo que está pasando este año. Es decir, el proceso se está acelerando. Y eso lo podemos ver que la temperatura del aire encima del Ártico está por encima del valor rojo, que es la media del planeta, y que la temperatura del agua del Ártico ha aumentado dos grados en este periodo de 30 a los dos años. ¿Qué estaban diciendo las predicciones de los modelos climáticos? Por las predicciones de los modelos climáticos nos estaban... Parece que íbamos muy bien, que los modelos se estaban reflejando bien, y esta era la proyección, y esta rotula final la tenemos acelerada. Este desacopamiento que tenemos entre la previsión de los modelos climáticos con el rojo, que son las medidas de observaciones año a año, están diciendo que el proceso se está acelerando terriblemente. Entonces, como decíamos, la Tierra se está destruyendo de la misma manera que el Titanic se está hundiendo. No sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos una cosa. Ya hemos chocado contra el iceberg. Es cuestión de tiempo. ¿Vale? Entonces, las mismas suposiciones que hicieron cuando lanzaron y cuando iniciaron el viaje del Titanic, el Titanic es el parco mejor preparado, tenemos la mejor tecnología, son las mismas insinuaciones, son las mismas suposiciones que estamos haciendo hoy. No, el cambio climático, vale, es un problema, pero tenemos tecnología suficiente, ya lo resolveremos, alguien investigará, descubriremos, creemos demasiado. Por supuesto que la tecnología nos va a ayudar, pero no es la única herramienta si no nos concienciamos como personas que tenemos un planeta y vivimos en este planeta. Entonces vemos que cuando el Titanic sale, la propia inercia del barco, el movimiento del barco era ya tan grande que fue imposible reaccionar, fue imposible frenar. Lo mismo está ocurriendo ahora. Somos conscientes del cambio climático, pero cuando realmente tengamos el problema enfrente, que es que hemos alcanzado ya esos dos grados de temperatura que se han elevado, pues cuando tengamos, ya va a ser tarde, la propia inercia en la que nosotros hemos empezado a actuar, pues nos va a hacer que la solución sea muy complicada. Estamos forzando los límites, de la misma manera que con el Titanic, pues dijeron, no, no, vamos a ir más rápido, vamos a aumentar el volumen del motor para que vaya más rápido el barco. Aquí estamos, bueno, consumiendo mucho, emitiendo mucho CO2 a la atmósfera y entonces estamos en la misma situación, forzando totalmente los límites. Información tenemos, pero ¿cuál es el problema? No nos llega bien, ¿por qué no nos llega bien? Ahora lo vamos a ver. Entonces, la certeza matemática, los científicos nos lo dicen, pero nosotros no lo sabemos interpretar o no lo queremos entender y reaccionar. ¿Cómo se consigue, por tanto, un cliente fiel que nos permite un crecimiento sostenible? Es muy sencillo, pero me ha permitido la prioridad de utilizar imágenes, porque el auditorio está compuesto por personas de mucha formación, por tanto, he querido evitar algo muy pesado, ¿no? Así que me van a perder. Pero mira, yo siempre digo, no es frase mía, yo le he oído a alguien, que nadie de nosotros en realidad compra productos o servicios. Lo que nosotros tenemos son problemas, son necesidades a resolver, y lo que siempre buscamos son soluciones. A nadie aquí se lo ocurrirá hoy, esta mañana, salir de este sitio espléndido para ir a comprar clavos, supongo. Bueno, bueno, si alguien quiere hacer esta cosa, que lo digo, pero que se lo calla, pero vamos, en principio, lo que vamos a hacer es que logramos usted, y hoy sí, a salir a por clavos, claro, la verdad que no, de momento no me ha pasado. Ahora, ¿cuándo es que colgamos un clavo? Tenemos un problema, tenemos que colgar a por la calle. Entonces, si nosotros vamos pensando que la gente busca clavos, llegará un día que iremos por la izquierda, que el consumidor se va por la derecha. Porque en el fondo, nadie busca clavos, sino busca soluciones para colgar a por la calle. Y puede ser un clavo, o puede ser otra cosa, de hecho ya ocurre. Por tanto, nosotros lo que tenemos que identificar siempre, es que problemas, que necesidades, que deseo que hayan la gente a la que queremos servir, y ofrecerles soluciones. Y ojo, no sabemos los únicos capaces de ofrecerles soluciones. Habrá muchos más, y además muchos que quizá ni pertenezcan a nuestro sector, pero que en el fondo al cliente le es igual, porque no compra productos, busca soluciones. Le es igual, ¿quién se los va a dar? Entonces, ¿cuáles son las causas del deterioro de las marcas, la reputación? Prácticas ilegales o ilícitas de una marca. Bueno, pues el caso de Bankia, el caso hemos visto de Volkswagen, con toda la emisión de elementos tóxicos. No innovar o quedarse obsoletos, muchos ejemplos, el de Coca-Cola, ¿se acuerdan de Polaroid? ¿Se acuerdan de Polaroid? Pues ya ni existe. Ya también, fue en su día una innovación fantástica. No innovar, quedarse obsoletos. Pérdida de valores. Cuando una compañía, sus valores, que además, todas estas compañías, pues tenían las paredes, ahí, y tal, los valores, cuando estos valores realmente no se creen en estos valores, o no se practican, o los primeros ejecutivos, no son los primeros que con su ejemplo, desarrollan los valores y lo transmiten a toda la organización, para crear una cultura muy fuerte, para crear una cultura organizativa muy fuerte, el éxito de las compañías con éxito sostenido a largo plazo, son las que tienen una cultura muy fuerte, y representada por unos valores compartidos por toda la organización. Jack Weiss, el ejecutivo más valorado en dirección de empresas, decía, si tengo un ejecutivo que me cumple todos los objetivos, ventas, márgenes, beneficios, todo bueno, pero no comparte los valores de la compañía, lo despido. ¿Qué hizo Pep Guardiola? Que dijo mi amigo Xavier. ¿Qué hizo Pep Guardiola en el fútbol comandante? Despidió a cuatro jugadores fantásticos. Fantásticos, los cuatro. Deco, Ronaldinho, Eto'o, Ibrahimovic. Fantásticos. Pero no seguían los valores de la Masía, de Xavi, de Iniesta, de Puyol, a la calle, todos. Por tanto, cuando una compañía pierde estos valores. Cuando falta un gobierno corporativo que cumpla con su misión. Pues sabemos que el 23 de junio de 2016 hubo un referéndum. Y en este referéndum, al final, hubo un voto para salir del Unión Europea de 17 millones de personas. Y sí son muchísimos. Sin embargo, los que querían quedarse también son muchos. O sea, era 51% otra 48% de los que votaron. Y de los que votaron eran 72% de los que podían votar que votaron. Pero sí, cuando miramos la globalidad y pensamos que había, claro, muchos más jóvenes que no podían votar. Luego había unos que no se molestaron en votar en absoluto. Que podemos, tal vez, entender que estaban de acuerdo con el status quo. Porque no se motivaron a salir. Entonces, cuando vemos que una decisión tan importante para el Reino Unido, un cambio de tractoria tan enorme, ha sido por un porcentaje tan pequeño. Realmente es algo para los que no quieren que esto sucediera. O los que se quedaron en su casa, que nos pone a rascar las cabezas y poner la cabeza en las manos. ¿Cómo puede ser que por este pequeño porcentaje? Entonces, hablando de lo que sucedió, creo que podemos decir que lo que se vendió iba a ser una solución para resolver muchísimas cosas, al contrario. Ha sido abrir un melón enorme. Porque ahora lo que vemos, vemos muchísima división. Evidentemente, Escocia, que hace poquito se había decidido de quedarse en el Reino Unido, básicamente por el hecho de poder seguir siendo europeos, de repente están fuera. Y otra vez, la pregunta de que si tendremos otro referéndum está muy en la mesa. Filantropía viene del griego y significa amor al ser humano, siendo a su vez un atributo de altruismo. Por lo tanto, podríamos traducir el significado de esta presentación como el amor al ser humano, una inversión no financiera que revierte en el bienestar personal y aporta valor a la persona o entidad que lo realiza con un resultado superior a los medios impactados. Esta acción, no obstante, requiere todo un proceso previo de estudio, valoración, así como de responsabilidad, por parte de la persona o la entidad que realiza la acción, de conocer los resultados de la misma, ya que, de lo contrario, entraríamos en un concepto más cercano a la beneficencia, lo cual quedaría sujeto más al ámbito genérico de hacer el bien a los demás. En un momento en el cual las acciones de marketing personal, profesional o empresarial van más allá de satisfacer las necesidades del cliente, como nos ha dicho el doctor Gallucci, apuntando al conjunto empresa, inversores, capital humano, más producto, cliente, consumidor, La filantropía se posiciona en valores de responsabilidad social, dado que invertir en las necesidades del entorno favorece a la comunidad receptora y de forma indirecta el posicionamiento en valores de la empresa persona que ejerce de filantropo. Es muy difícil hacer estudios rigurosos sobre porcentajes de empresa familiar que se ha destruido por motivos familiares. El único verdaderamente amplio que se ha realizado lo realizó el profesor John Ward en Harvard y, grosso modo, les doy los datos, digamos, de porcentajes muy genéricos, nos dice que de cada 100 empresas familiares que desaparecen, 20 lo hacen por lo que él llama motivos de mercado. Esencialmente el mercado cambia, los competidores lo hacen mejor y la empresa desaparece. Un 20% por mala gestión, por mala gestión empresarial, es decir, se hacen mal las cosas, se cometen errores importantes y la empresa desaparece. Y el 60% restante por conflictos entre miembros de la familia. Se dice que hay el cáncer. Por lo tanto, un tema a tener muy en consideración. ¿Qué se puede hacer al respecto? Entonces, ¿cuáles son un poco las grandes ideas, los grandes consejos que podríamos dar a una empresa familiar para evitar a todos? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el conflicto es algo inevitable entre las personas. Por lo tanto, plantearse la vida de nuestra familia en ausencia de conflictos es absurdo. Va a haber conflictos. El problema no es que existan conflictos. El problema es, en la medida de lo posible, ser capaz de anticiparlos, de preverlos y, en segundo lugar, establecer sistemas o procedimientos que permitan gestionar adecuadamente el conflicto hacia una finalización que puede incluso llegar a ser feliz. Durante el periodo de entreguerras es cuando se va fraguando toda la teoría de ese tránsito de la Constitución como marco político, lo que la Salle decía, una hoja de papel que el viento la puede llevar y que la puede destrozar y destruir. Claro, estaba pensando en lo que sucedía en Francia y en Alemania en aquellos años a concebir las constituciones como una norma jurídica dentro de lo que podríamos colocar como ejemplo la teoría kelseniana en Centro Europa o la de Santi Romano en Italia. En ambos casos se pensaba que para poder hacer que la Constitución fuera realmente algo que sirviera políticamente tenía que tener órgano que lo pudiera garantizar, es decir, que se tenía que crear alguna institución que fuera la garante de esa eficacia jurídica de la Constitución. Si en Estados Unidos fue el Tribunal Supremo y allí se llegaba al Tribunal Supremo a partir de los pleitos o cualquier pleito que se pudiera originar, a partir del sistema de apelaciones y después finalmente ya se instituyó un filtro para que se pudiera ver cuándo ese Tribunal Supremo hacía un control de constitucionalidad, la institución del cercio horario, en Europa, como las compulsiones de todo ese periodo de guerras fueron tremendas y algunos no acababan de fiar la capacidad de los jueces para ejercer ese control de constitucionalidad, se crearon los tribunales constitucionales. En 1867 se celebró la segunda exposición mundial del país donde los kuranes de samuráis, de shogunato, de Edo Satsuma y Saga participaron con sus exóticos artículos. También en las exposiciones universales de París de 1878, 1889 y 1900 participó sucesivamente Japón, recién restaurado como país moderno, reinado por el emperador donde se echó un sable. Y el mundo exótico de Japón causó un gran boom de japonésismo. La boga en Francia e Inglaterra, sobre todo con artesanía exótica, refinada japonesa, tales como la pintura de Ukiyo-e, que duraba a los japoneses de madera. Ukiyo-e dio una gran influencia, el caso de choque cultural para los impresionistas occidentales, hasta con Van Gogh, Monet, Lautrec, Noël, etc. Y biongos, abanicos, cerámica por serana, la poesía tradicional de Haiku, de 575 sílabas, y waka, de 575 y 7, 7 sílabas, filosofía de Zen, sintoísmo, historia metodológica, ceremonia de té, chanoyu, etc. Y en la Exposión Mundial de Barcelona, celebrada en 1888, el Japón participó con el pabellón de Japón, junto con sus exóticos muestras artísticas de cerámica, pintura, grabados de madera, alfesañía, abanico, lacas, textiles, muebles, hasta la casa tradicional japonesa construida en el Parque de la Ciudadera. En el fondo, lo que estamos diciendo, es que las fake news, más allá de noticias falsas, tienen determinada estrategia. Si no, es imposible que se movilicen ese montón de recursos, esa capacidad de generar conocimiento, aunque sea de mentira, esa manera de distribuirlas, si no hay determinada estrategia, y por supuesto unos recursos o unos presupuestos asignados para este tipo de acciones. Los principales objetivos, hasta la fecha de las principales campañas que se han detectado en noticias falsas, suelen ser o bien políticos estratégicos o bien económicos. En algunas ocasiones hay un fundamento económico para ganar dinero con la función de noticias falsas, y entonces veremos a ver por qué. Y esto ya ha salido publicado en San Petersburgo. Rusia tiene asignado un centro especial, que son más de 40 o 50 community managers, creadores de conocimiento, creadores de contenido, que se dedican exclusivamente a generar información que tiene como objetivo fundamental desestabilizar, objetivos que son los estafarios estratégicos. De esta factoría, de esta factoría de trolls, como algunos le llaman, han surgido las ideas de noticias falsas para las campañas norteamericanas de elecciones, para influir en el Brexit, en algunas campañas sobre el Brexit, para incluso en España, recientemente, algunos expertos han tildado de que todo el tema relacionado con la cuestión catalana pueda tener una cierta influencia. En determinadas situaciones y que la empresa acumula sus resultados, según el que va a ver esa información, por ejemplo, si yo pretendo que un banco me dé un crédito, pues voy a pintar los resultados de forma muy positiva. Si yo voy a hacer una declaración de impuestos, puede caber la posibilidad de que yo esté declarando menos beneficios que los que tengo. Bien, aquí se trata de, en cualquier caso, representar la realidad de la empresa. Por tanto, los usuarios de esa portabilidad financiera, de ese ámbito externo, van a ser los empleados de la compañía, va a ser la hacienda pública, va a ser los directivos, las entidades financieras, o sea, un conjunto de personas que son usuarios y que les interesa la información que emana de esa portabilidad. ¿Por qué digo aquí que hay un sistema push o empuje? Por el hecho que el sistema de información ya tiene planteado unos autos informativos. Balance y cuenta de pérdidas y agregaciones. Y entonces, todo el sistema de información pivota sobre esos dos conceptos. Hay más, ¿no? Pero en ejemplo estos dos. Y lo que hace el sistema de información es introducir información y va empujando, va empujando el sistema hasta conseguir esos dos documentos. Aquí vemos en esta gráfica lo que es la hipófisis. La hipófisis es una glándula rectora que está situada en el centro del cráneo, en la silla turca. Tiene dos partes, la adenohipófisis y la porción posterior. Y ahí tiene un tumor que se desarrolla y en esta zona de la glándula pituitaria empieza a segregar. Empieza a segregar. Esta segregación del lóbulo anterior conlleva a que todo el sistema músculo esquelético empieza a crecer. El esqueleto crece y la musculatura también crece. Y, ¿qué ocurre? Con esta descarga de la hormona del crecimiento ocurre que cuando la hormona del crecimiento no se desarrolla, ¿qué tenemos? Nanismo. Cuando se desarrolla en la gente joven, gigantismo. Y cuando se desarrolla ya en una persona adulta de 40 años o 35 años o ya esta, ¿qué ocurre? Que empieza la acromegalia. Se desarrolla una cara curiosa, una cara de bruntus, una cara con una nariz ancha, un mentón ancho, unas manos grandes, etc. Esto es una acromegalia. Y esto es lo que ha ocurrido a este señor. Aunque resido, como ya he dicho, desde que tenía 5 años en Barcelona, sigo teniendo muchos lazos que me unen a mi patria chica. Fui fundador en 1978 de UPN, Unión de Pueblo Navarro, partido al que sigo perteneciendo. Y ha gobernado muchas legislaturas de la comunidad foral y en la ciudad de Pamplona. Soy vicepresidente de la Fundación San Francisco Javier. Miebro de la Sociedad de Estudios Navarro. Secretario de la Cátedra de San Francisco Javier de la Universidad de Navarra. He ido a más de 30 años a los San Fermines con un grupo de 10 amigos, 9 catalanes y yo. Y he corrido entre 60 y 70 de sus emocionantes y mundialmente famosos en tierra. En fin, os cuento todo esto para demostraros mi intensa relación con Navarra y mi gran grado de navarabilidad. Que como podéis ver es francamente alta. Gracias me hace cuando se habla de nacionalidades históricas. Y la relación incluye exclusivamente a Cataluña, Galicia y el País Vasco. Regiones, territorios o zonas que no han sido en la historia jamás independientes. Y en el caso concreto del País Vasco no existía como tal en la conciencia de nadie hace nada más que 120 años. Cuando alguien se siente engañado tiene un efecto muy negativo absolutamente en todo. El jamón, vuelvo a repetir, he dicho, han dicho más todavía. En el primer libro que escribí que se llamaba Grandes mentiras del jamón. Digo, hay mucha gente que entra diciendo, dame del más caro. Y cree que te ha dicho David el más bueno. ¿De acuerdo? Y no os podéis imaginar a veces que alguien dice, un jamón tú mismo, sobre todo no me engañáis. O sea, es increíble como en el mundo del jamón hay tanta, tanta, también lo digo, tanta trillería. Aunque es un concepto muy español de ser trilleros, venga va a prueba este, te doy el precio de este y luego te llevo el otro. Que realmente es decir, al final ese es el motivo real por el que el jamón híbrico todavía, y repito, todavía no ha triunfado de todo el mundo. Por la falta de confianza. Porque realmente no se han hecho las cosas lo bien que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo, decía el petróleo de reputación, uy, uy, me encanta la ponencia, no tiene desperdicio. ¿De acuerdo? Supongo que me la llevaré, bueno, todas, pero de verdad que aprendí mucho que esto estará grabado y lo pasará. No, ha sido tremendo, tremendo. No tiene desperdicio, la reputación. Pero es que ahora dependo de la Yeni. Literalmente dependo de la Yeni, cada vez que alguien me dice ayer, la mujer de Diego, que por cierto también se llama Yeni, la mujer de Diego me dice ayer, ¿Cállate, voy a tu tienda y algún? A ver qué. Ah, bien. Qué bien, gracias a Dios. Porque da la casualidad que quien la tiene, maja, porque el producto es el mismo, el precio es el mismo, el know-how es el mismo, los valores son los mismos, los que les transmitimos son los mismos. Gracias.